¡Qué linda está la mañana en que dejo a saludarte! Venimos todos con gusto y pasen a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores El día en que tú naciste, cantaron los ruidos, Señor Y a ti en que tú naciste, cantaron los ruidos, cantaron los ruidos y es el chileo más el mañanito blanco y hacia arriba es el mañanito y es el chileo más el mañanito blanco cuando quiero amer este compañero blanco que me reveló la amor ayer blanco con la dirina de los cerros cuando quiero amer y de derecha del rechazo y el chileo más el mañanito blanco y hacia arriba es el mañanito blanco Música Este es el pañuelo blanco que me regaló mi amor ayer Blanca como la neblina de los cerros cuando quiere llover Este es el pañuelo blanco que me regaló mi amor ayer Blanca como la neblina de los cerros cuando quiere llover Música Dele vuelta tu pañuelo, dele la vuelta Música Dele vuelta tu pañuelo, dele la vuelta Música 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 Este es el pañuelo blanco que me regaló mi amor ayer Blanca como la neblina de los cerros cuando quiere llover Este es el pañuelo blanco que me regaló mi amor ayer Blanca como la neblina de los cerros cuando quiere llover Blanca como la neblina de los cerros cuando quiere llover Blanca como la neblina de los cerros cuando quiere llover ¡Denle vuelta a tu pañuelo! ¡Denle la vuelta! ¡Aún no alegre está la fiesta del pueblo! ¡Ahora vete unos aburotes para ver los reyes! ¡Verdad, amigos! ¡Solidarios de Guacarta! ¡Vale, esta silenita es para... ¡Ven a ver las bandillas para los amigos que están bailando! ¡Y zapatear el bonito de mi raza! ¡Ven a ver, amigos! ¡A la primera parada de San Armas! ¡Ven a ver,� entertain a la primera parada de San Armas! ¡Ven a ver, эп'! ¡Ven a ver,蘑er! ¡Ven a ver,蘑er! ¡갔 42,ña Korop! ¡Gracias! 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 ¡A ver mi raza! ¡Ya les pregunto si ya se han cansado! A ver, a ver, a ver, queremos escucharse gritar o no... ¿Ya se cansaron? Más fuerte, más fuerte ¿Ya se cansaron? Ah, porque ahí les va otra, mi gente Otra chilenita más Para que sigan bailando, sigan gozando El cerebro puede que aguante Porque viene uno y uno Que son dos más Así es que, llegamos al pateado Sigamos bailando en esta noche, mi gente bonita Vale, vale, aquí estamos solitarios Y ahora viene preparada, mi compa ¡Eh, chétera! Y así se lanza con la familia, mi mamá Romina Cardoza ¡Soy, chétera! ¡Soy, chétera! ¡Soy, chétera! Que son personas con la familia, mi mamá ¡Soy, chétera! ¡Soy, chétera! ¡Soy! Y por acá también serán saludables a los demás dos, José Silva y familia de los saludables que son grandes. Y es el rato de un bote para los novios, para Jarelli, José Luis, Gutiapur, Remarque, Gerardo, Andeo y Melchosa, que son los novios, el rato de un bote para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!